No, no entiendo nada Los pensamientos dentro de mi mente son un enigma Que pedo, que pedo Un segundo, yo vi un meme que me polio este panel del manga Me estás diciendo que esta es la mítica cena del Eso mierda Dale con lengua y todo aqua, que llega hasta adentro Oh dios, estoy tan excitada Oh no Ay no es cierto mi cana bebé Le hicieron de torar en la puta cara ¿Lo hiciste? Si ¿A qué costo? Ahora vamos a empezar a ganar ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Qué pasa con Akua? 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 Ah, eso es que se presenta Así que, por fin, es que se va a hacer un amigo y su hija Buena noticia Eso es, por supuesto, que se entiende Pero... Eh, 50-50 Eh, 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 pequeña no digas eso No digas eso, eres perfecta Vácaro yo ¿Qué pasa con Akua? Tásicamente, yo no veo como Akua 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 Mira, me cago en tu puta madre En tu puta madre Yo no veo como Akua 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 Eso es verdad Pero qué manera más útil de decirle que la quiere solamente porque sabe invitar a su madre No pensaba que esta mierda iba a funcionar ¿De qué estás hablando, Mo? Ah, el amor joven Lástima que está destinado a terminar Y bueno, mis panas Es de mi agrado informarles de que Nuestro querido Ochi no Ko Está de vuelta Y con beso y todo, mierda, weón O sea, volvió pisándole nitro, weón Esto casi parece un video de The Grep Pero bueno, como ya saben Si les gustó el video, por favor no olviden suscribirse Dejar su like Y también comentar qué les pareció el capítulo Y bueno, ya por último Le mando un gran abrazo a todos mis miembros del canal Muchas gracias por todo, mis sevencitos Ahora sí que sí De momento eso ha sido todo Nos vemos en la siguiente Y adiós ¡Gracias!